José Eduardo Calzada Rovirosa, dirigente nacional del Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional, negó que su instituto político esté en crisis electoral por la percepción de diversas encuestas que no le favorecen. Aseguró que las únicas estadísticas confiables son las encuestas de la calle, es decir, la percepción de la gente. El dirigente del MT puntualizó que el caminar por las calles y saludar a la gente sin que te recrimine y nada, es el reflejo del gran trabajo que ha hecho este partido político. A ver, yo no he visto encuestas locales, con toda franqueza, pero yo la encuesta que vi ahorita, que tiene que ver con la percepción social, es que está bastante bien. No he visto números, he visto números nacionales, que todos ustedes los han visto expresarse en medios nacionales, que lo colocan en algunas en el segundo, algunas en tercer lugar. Para mí la más importante es la encuesta de la calle, en la cual nos va bastante bien. Pepe Calzada, en su visita a Oaxaca, llamó al voto para fortalecer a su candidato presidencial, José Antonio Mid, y anunció que respaldará su partido con el apoyo de su organización e instalará comités de bases en algunos municipios de la entidad, con el fin de hacer un trabajo integral. Y en mi calidad de dirigente de un sector de nuestro partido, precisamente para acompañar a las y los candidatos en este propósito de posicionamiento y finalmente de buscar el apoyo de la gente en el sentido de su voto para poder ganar las elecciones el próximo primero de julio. Pepe Mides es un agente que ha acreditado a través de toda su vida, ser un agente honorable, además una gente preparada y capaz, que hoy está exponiendo a los mexicanos cuál es su plan de gobierno, qué es lo que él espera y qué es el futuro que él expresa a través de sus acciones y palabras para brindarle a México. Yo estoy plenamente seguro que a Oaxaca con Pepe Mides le va a ir bien, porque tiene muy claro que lo que falta en gran parte del territorio nacional es inversión en infraestructura, infraestructura es progreso, carreteras, avenidas, escuelas, universidades. Gran parte de la idea que está expresando Pepe Mides a nivel nacional es que la educación es el pilar fundamental del progreso. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.